Hola, hola, bienvenidos a Tu Bebé. Mi nombre es Minerva Borges y quiero comenzar el programa de hoy invitándote a que te burles de ti mismo. Así como lo escuchas, búrlate de ti mismo, búrlate de tus defectos, porque de esa forma puedes aprender a conocerte con más humildad. Puedes saber que de repente uno de mis peores defectos es que siempre tengo algo que decir en una conversación ajena. Ay, yo también hice esto, yo también. Y aprendí a burlarme de mis defectos y aquellos defectos que vi que le hacían daño o a mi pareja o a mi bebé, pues aprendes a cambiarlos de una forma más consciente. Pero búrlate de ellos y vas a ver que nadie es perfecto y que es muy lindo porque puedes aprender a mejorar. Así que bienvenidos a Tu Bebé. Y estos son algunos de los temas que vamos a compartir hoy. Hoy en Tu Bebé, las tan temidas estrías. ¿Cómo evitarlas? Un dermatólogo nos explica de qué manera. Hypnobirth, una opción para dar a luz tranquila y sin dolor. Te la mostramos hoy en Tu Bebé. Llegó la hora de dormir solo y tu bebé no quiere. Un especialista nos enseña trucos y tips para que la hora de dormir no se transforme en una pesadilla. Y como siempre, consejos, trivias y mucho más. Ya volvemos. Bueno, y aquí estamos de vuelta en Tu Bebé. Hoy vamos a tener un programa bellísimo. Uno de los temas que más me pareció súper, súper hermoso fue el del Hypnobirth. Estoy convenciendo a mi cuñada para que lo haga. Tengo una pancarta que se la mando por Skype. Hypnobirth. Ya van a ver por qué. Y bueno, otro de los temas fue las estrías. Me acuerdo de un caso de una amiga que tuvo un primer bebé hace tiempo ya. Tenía una panza enorme y no tenía ni una estría, ni una. Cuando llegó el momento de los controles, antes de su fecha de parto, la enfermera le hacía un monitoreo de estrés y descubrió algo. Y con mucha delicadeza le dijo, ¡ay, qué lástima! Estaba tan bien, tan bella tu piel, pero justo ahora te salió una estría. En realidad mi amiga nunca supo si la enfermera le dijo esto hasta con un poquito de alegría. ¡Ay, qué mala! Pero bueno, más allá de la anécdota, las estrías son algo bien molesto y, como todos sabemos, son permanentes. Así que la única opción que tenemos para evitarlas es la prevención. Hablamos con el doctor Eduardo Weiss, que nos dio consejos y tips para ayudarnos con las estrías. Ahí les va. Las estrías son destrucción superficial del tejido colágeno y fibras elásticas, que se observan más frecuentemente en las mujeres. Pueden ocurrir en múltiples situaciones, siendo más comunes en el embarazo. Sin embargo, pueden ser también si el peso aumenta súbitamente, si las personas hacen mucho ejercicio, por ejemplo, weightlifting y ese tipo de cosas que desarrollan musculatura rápida. Y básicamente es un estiramiento de la piel en forma rápida, lo cual va a producir una fractura o ruptura de las fibras elásticas y las fibras colágenas. Sin embargo, hay otros factores que son importantes, como los factores hormonales. O sea que no necesariamente las estrías solamente van a salir por estiramiento de la piel, sino muchas veces son espontáneas. Y esto, por esta razón, muchas veces es difícil o casi imposible de prevenirlas. No todas las mujeres embarazadas van a tener estrías. Sin embargo, es muy común. Según las estadísticas, dicen que entre un 50 y un 80% de las mujeres pudieran tener estrías. Los factores que pueden predeterminar o hacer que las mujeres tengan más estrías son si la paciente tiene estrías durante el desarrollo, o si tuvo estrías al engordar, o si hay antecedentes familiares de tener estrías. Las estrías en general no pueden ser prevenidas, o casi nunca pueden ser prevenidas. Lo que se recomienda simplemente es evitar el aumento de peso. Si la mujer está embarazada, tratar de aumentar la menor cantidad de peso posible y utilizar algún tipo de lubricante local, mantener la piel hidratada, no producir ningún tipo de estiramiento excesivo, ponerse ropa muy apretada, ese tipo de cosas. Las estrías se pueden tratar y muchos tratamientos pueden mejorar. No todos los tratamientos van a funcionar para todos los pacientes. Hay tratamientos médicos, por ejemplo, el uso de esteroides locales, el uso de retinoides locales, ciertos tipos de láser que van a eliminar la parte superficial de la estría. El tratamiento nunca va a ser 100% efectivo, pero puede haber una mejoría de hasta un 80-90%. Fíjense qué interesante que las hormonas tienen que ver en esto y también la herencia. Mi mamá tenía algunas y a mí también me salieron, pero bueno. Ya sabemos que es importante la alimentación durante el embarazo para que no te engordes y entonces te engordes tan rápido que te empieces a cuartear la piel y pues te salen las estrías. Pues gracias, Dr. Weiss, por toda la información. Espero que te haya sido útil para evitar las estrías. Y si no, como decía mi abuelita, es la marca que te deja la vida cuando eres madre. Y hablando de madre y de panza y de dar a luz, hace un tiempo te mostramos la técnica de parto en el agua, en donde el papá y la mamá se metían en una tina con agua tibia y allí se producía el parto. Una técnica que puedes utilizar durante el parto en el agua o en el hospital es el del hypnobirth. Para explicarnos más sobre este tema, conversamos con Sina Triti. Aquí les va. El hypnobirth o el hypnoparto es un método que se creó hace 20 años y básicamente consiste en educar a la mamá para que tenga una experiencia de parto gentil, calmada, relajada, a través de educación espiritual, física y emocional. Te quita el miedo al parto, hace que la mujer se sienta en contacto con su cuerpo, descubra sus propios instintos naturales para dar a luz, porque el cuerpo está creado para poder parir el cuerpo de la mujer, natural, sin intervenciones, sin que los doctores o las personas nos digan cómo tenemos que empujar a nuestro bebé. Es un método muy simple en el que la madre se le recuerda cómo tiene que entrar en una auto-hipnosis, no es en una hipnosis en la que la mujer está dormida, ella está perfectamente despierta en control de su cuerpo, de su parto, pero desprendiéndose, dejándose ir. Para que la madre se pueda relajar en hypnobirthing, usamos específicamente un CD de acondicionamiento que se llama relajación arcoiris. Eso lo pueden usar todas las noches para dormirse con él y durante el parto y durante la labor de parto. Como resultado de esta experiencia hipnótica, vas a sentir físicamente más fuerte, sana y en forma. Y también tenemos un vocabulario de palabras que las entrenamos para decir y que su cerebro siempre escuche las palabras mucho más gentiles, como por ejemplo, en lugar de contracción, que significa apretar, le llamamos ola uterina, en lugar de empujar, le llamamos respirar a nuestro bebé, etc. En lugar de desprendimiento, de romper la fuente, les decimos desprendimiento de membranas, que son palabras más gentiles. En hypnobirthing nosotros creemos y sabemos que el cuerpo está preparado con unas hormonas que se llaman endorfinas, las cuales son secretadas cuando la mujer se encuentra relajada. Las endorfinas se secretan cuando, por ejemplo, estás enamorada, cuando comes chocolate, cuando haces ejercicio, cuando estás relajada. La mujer cuando está teniendo su labor de parto, si se relaja las endorfinas, dicen que son 200 veces más poderosas que la morfina en cuanto a anestesia. Entonces, si la mujer realmente cree en su capacidad de autorelajación, lo puede lograr. Escogí hypnobirthing porque, en cuanto a lo que leí, vi que una de las cosas fundamentales para tener un parto exitoso es perder el miedo a lo que se ha convertido en los partos ahora. Yo creo que las mujeres nos llenan de miedo de que es algo que te mueres del dolor, es algo que una mujer no lo puede hacer. Y mi propósito era perder el miedo para poder lograr lo que yo quería. Cuando las mujeres tienen miedo en el parto y dicen que su labor no está progresando, es porque toda su sangre está fuera de su útero, en sus piernas y en sus brazos, y todo está tenso, sus arterias no están circulando correctamente y el oxígeno no está entrando. Por eso es que es importante evitar el miedo y ayudarlas a relajarse en el parto, porque las endorfinas hacen que todo fluya mejor. En el momento justo en el que el bebé va a salir, es importante que la mamá recuerde que se tiene que abrir como una flor, que se visualice abriéndose. Y nosotros somos de la idea de que la mamá no tiene que empujar a su bebé porque eso aprieta todos los esfínteres. La mamá puede simplemente respirar con sus pulsaciones naturales de expulsión del cuerpo y el bebé va a salir solito, quiera o no la madre. Yo recomiendo el Hypnobirthing porque yo creo que todas las mujeres están diseñadas para poder tener un parto exitoso y un parto natural. ¡Qué bello como hablas, Zina! ¡Qué bella y qué lindo eso de poder tener a tu bebé sin dolor! Me parece increíble que puedas dar a luz, transformando la sensación de dolor en algo inclusive placentero. Te cuento que el Hypnobirthing no solamente se utiliza cuando das a luz en el agua, lo puedes utilizar también cuando vas a dar a luz en un hospital, inclusive si por alguna razón tienes que ir a hacer cesárea, pues utilizas tu mente para trabajar todas esas sensaciones y convertir ese día del parto en algo maravilloso, cero trauma. Y bueno, más adelante en tu bebé, un especialista nos va a dar las pautas precisas para que la ida a la cama de tu bebé sea una experiencia placentera y no una película de terror. Y tengo una preguntita para antes de la pausa. ¿Tu esposa está embarazada y no se siente tan linda como antes? Después de la pausa tenemos unas recomendaciones para los papás. Ya volvemos con más de tu bebé. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en tu bebé. Antes de la pausa te dije que te iba a dar algunas recomendaciones para que la futura mamá se sienta espectacular. Número uno, llévalo una cita especial a comer o al cine. Muy importante, ¿ok? Dile que es bella. Parece sencillo, pero funciona muchísimo. Toma una foto de ella de cuerpo entero para recordar lo hermosa que está en este momento de su embarazo. Bueno, y ahora nos vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través de internet. Aquí en nuestro espacio de comunicación dice, Hola Minerva, me encantó tu programa de los juguetes y qué suertudo que es tu hijo Miguel Ángel de tener una mami que le cante con una bella voz y le toque guitarra. Que por cierto, toqué una cuerda ahí rarísima y sonó muy desafinado, pero bueno. Yo trato de cantarle a Santiago, pero mejor suba el volumen de la radio o del CD para que se oiga más melodioso. No, te felicito por tener en tus programas ideas para que las mamis podamos relajarnos, informarnos, entretenernos, etc. Y te cuento que mi esposo y yo queremos tener otro bebé, pero nos gustaría saber cuánto tiempo es recomendable esperar para quedar nuevamente embarazada. Mil gracias de nuevo por tu bolizo tiempo en contestar mis e-mails y todas nuestras porras en tu programa. Eh, Patti, muchas gracias Patti, de hecho sí te contesté por el Facebook. Lo más importante es que por supuesto consultes con tu obstetra para saber si estás en excelentes condiciones, para saber si ya te recuperaste de tu primer embarazo. Dicen más o menos que un año, un año sería lo ideal, dos años yo recomendaría porque ya tu cuerpo está como más preparado. Pero bueno, de hecho tenemos un programa en nuestra página de internet donde hablamos especialmente con un obstetra y nos dijo todas las recomendaciones, así que te invito a verlo en nuestra página. Y ya sabes que puedes contar con nosotros, estamos las 24 horas para ti, Patti, y para todas las mamás que nos están viendo. Envíanos tu foto, tus videos, aquí te vamos a contar cómo hacemos eso. Aquí te va. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com slash tubebe y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por Beme tu bebé. En Twitter, Beme tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y Beme, contigo las 24 horas. Así que ya sabes cómo escribirnos y además puedes aprovechar de darnos todas las preguntas que tengas para nuestros expertos, porque yo tengo mis pequeñas cartitas o mi aparatito para cuando tenga los expertos aquí preguntarle todo lo que tú necesitas. Y bueno, las cámaras de tu bebé salieron a la calle y le preguntaron a cuánto papá se cruzó por ahí, ¿qué es lo que más te gusta de ser papá? Y esto fue lo que nos contestaron. Aquí les va. Salimos al parque, paseamos, vamos a comer. Ayudarlos en todo lo que pueda. Voy a la playa, les gusta mucho ir al mar. Entonces, más que todo, siempre al aire libre. Que ellos son la extensión de uno. Que ellos son la extensión de la vida de uno. Eso es lo más lindo, saber que uno deja a alguien acá. Qué lindos esos papis. A Juan Carlos, a mi esposo, lo que más le gusta, creo yo, es jugar al fútbol con Miguel Ángel, porque se la pasan jugando por toda la casa y me vuelven un desastre con esas pelotas que son suavecitas y van golpeando todas las cosas que existen. Pues le encanta. Pero gracias a los papis por sus divertidísimas respuestas y, por supuesto, por estar ahí, por mimarnos, por recorrer de la mano con nosotras este dulce camino de la paternidad. A veces es difícil, con ojeras de sueño y con muchas preguntas, pero es hermoso y muy dulce al final. Y hablando de ojeras, después de la pausa nos visita un especialista en el tema. No, no, no es un especialista en maquillaje para ojeras. Ella nos va a dar trucos y tips para que tu bebé aprenda a dormir solito. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno, aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. Y el tema de hoy seguro que te va a interesar muchísimo. Llega un momento en que tu bebé ya no se alimenta durante toda la noche. Ya es lo suficientemente grande para dormir en su propio cuarto, en su propia camita. Luego del baño, comes su cenita, lo acuestas, le lees un cuento, le das un besito de buenas noches, te das la vuelta para apagar la luz y ¡ah! Comienza la pesadilla. Tu bebé no quiere dormir solo. Llora, grita, salta de su cama, en fin. Tú sabes mejor que yo de qué te estoy hablando. Por eso, hoy invitamos a Amparo Morillas para que nos explique cuál es la forma más conveniente para que tu bebé duerma feliz en su cuarto. Y tú también y si no eras. Hola Amparo, bienvenida a Tu Bebé. Es un placer tenerte aquí. Te estaba comentando cuál es tu experiencia en esto, porque no solamente eres una experta en el tema, sino que también eres abuela y eres mamá. Bueno, pues ahora de abuela he vivido de nuevo lo que pasa cuando esos chiquitos no quieren estarse en su cama y cuando esas pobres madres cansadísimas de trabajar todo el día y con obligaciones necesitan que ese niño se quede en esa cama y él no quiere quedarse en esa cama. Es que fíjate, yo viví ocho meses, yo creo que muchas de ustedes también lo pasaron, incluso más tiempo, ocho meses sin dormir. Dormía una hora y media porque mi bebecito se paraba a comer. Y llegaba un momento en que mi mal humor era insoportable. O sea, yo sentía que no podía, que necesitaba dormir, aunque sea tres horas seguidas, cuatro horas seguidas. Ya mi cerebro no me daba. ¿Cómo hacemos para que esto no sea tan traumático, tanto para el bebé como para nosotros también? Bueno, primero que todo, los padres tienen que decidirse. Llegar entre ellos, sea padre solo o mamá sola, y si están juntitos, pues tomar la decisión. Es necesario que el niño duerma toda la noche en su cama. ¿A partir de qué edad? Bueno, a partir de cuando ya tenga su cuarto separado, porque ya la mamá y el papá ya han decidido que no debe estar en el mismo cuarto, porque ya él está un poquito más formadito, como para dormir toda la noche solito, sin peligro. Depende del niño, depende de las circunstancias. Hay niños que se desarrollan más rápido que otros, pero bueno, cuando ya los padres, después de nueve meses, siete meses, todo depende, deciden que el niño va a tener su cuarto aparte. El mío lo tuvo a los tres meses. Sí. Pero yo me pasé a dormir con él. A ver, entonces no hicimos nada. Era un cuarto móvil ahí. No, no, no. Está bien, pero vamos a decir ya. Decidieron que lo mejor es para todos que el niño duerma toda la noche en su camita. Si lo deciden, ya saben que se van a enfrentar a muchas cosas, muchos retos que esta decisión trae. Pero si están de acuerdo, si decididos, tener en mente de que se puede lograr. Y empieza un proceso, empieza una estrategia, dependiendo del niño, dependiendo del caso. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en general algo que pueda funcionar para varios casos? Sí, vamos a decir en general. En general el niño debe saber con anticipación que llegó la hora de dormir. Antes de dormir, vamos a poner un ejemplo, horario de siete de la noche, por decir algo, entre comillas. Pero bueno, digamos, siete de la noche. Entonces se le dice al niño con un poquito de anterioridad, mi amor, es hora de ir a dormir. No se le pregunta, ¿están listos para ir a la cama? Ok, ¿te parece bien? ¿Ya crees que debes ir a dormir? No, asertivamente se le dice, es hora de dormir. Y esto comienza cuando es un bebecito chiquitito. ¿Le puedes hablar inclusive así no lo vayas a...? Sí, porque el niño no, ni puede responder y parece como que no estuviera entendiendo, pero él está sintiendo, porque la energía que usted está poniendo en su intención y en sus palabras se le transmite al bebé. Y él empieza a sentir la asertividad del padre. Si el niño dice que no, que va a ser lo más común, empieza uno a buscar estrategias de que para el niño parezca que es un juego, pero que en el fondo se está haciendo lo que la mamá y el papá han decidido. Entonces uno le puede decir, bueno, vamos a la cama o vamos al baño primero, porque vamos a empezar la rutina. ¿Cómo quieres ir? Caminando como un orangutano. O saltando como un conejito. A ver. Entonces el niño piensa que está jugando. Entonces el niño, usted le sigue diciendo como un orangutano. O como un conejito, hasta que el niño escoge y van a colaborar y usted termina llevándolos al baño, empezando la rutina hasta que están listos para acostarse. Después del baño y de lavarse los dientes deben irse al cuarto del niño y todo lo que es rutina de acostada debe suceder en el mismo cuarto. Igualmente la casa ojalá esté preparada con paz, con un ambiente de paz. Apagar las luces. Y el televisor no con ese grito ni nada de eso. El niño ahí en ese cuarto con su papá o su mamá o los dos, dependiendo de las circunstancias, que ya es hora. Ya está empijamadito, ya usted sabe que tomó agua, ya usted sabe que fue al baño, que tiene el pañalcito que acompaña limpio. No hay ya ningún otro motivo para que el niño empiece, mami jugo, mami el chupo, mami. No, ya usted sabe que todo está bien. Después de que usted sabe que todo está bien, lo abraza con todo su corazón, le dice cuánto lo quiere, le dice muchas veces que él está seguro. Mamá y papá están en la casa, aquí estamos. Tú estás seguro, seguro. Cuando se le habla de seguridad a un niño, inmediatamente va a esta parte de su cerebro que necesita sentirse seguro, porque la primera necesidad del humano es estar seguro, la sobrevivencia. Entonces, uno le habla a esa parte del cerebro del niño que es que tiene que estar seguro y él siente que está seguro. Entonces, ya usted también le dijo que lo amaba, le dijo que estaba seguro, le dijo que era hora de dormir. Ya le explicó todas esas cosas. Lo pone con mucho cariño en la coma. ¿Otro milagro se quedó dormido? Qué dicha. Pero no, usted va a dar tres pasos y él va a salir detrás de usted o va a empezar. Entonces, si el niño se sale de la cama o se queda en la misma cama, usted lo coge de sus bracitos, lo vuelve a acostar. Pero ya no hablar más, porque si usted empieza otra vez, te amo, te quiero, vas a pasar toda la noche bien. No, usted ya le dijo, él ya sabe eso, él lo siente. En ese momento usted está calmada, está relajada, está presente. No está pensando que en dos minutos tiene que ir a cubrir una necesidad, que nada, usted está presente. Respire profundo, esté ahí con su niño, porque ellos lo sienten, eso se siente. Entonces, ese niño se levanta, usted lo vuelve a poner. Se levanta, usted lo vuelve a poner. No más hablar, simplemente suave pero firmemente lo vuelve a poner. ¿Cuántas veces las que sean necesarias? Y rapidito, ¿dormir en la cama con nosotros o no dormir? ¿Cómo hacemos los viajes, por ejemplo? Bueno, los niños saben que en su casa tienen su cuarto, que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando van de viaje es el momento de, hay cambios. Y como estamos en viaje, se le explica todo y le dice, bueno, pues en este viaje en el hotel, si hay cunita, pues se ponen en cunita, muchos hoteles, la mayoría tienen su cunita. Y si no, y si en ese momento se necesita que estén con los padres, se le explica al niño. Y durante el viaje, cuando volvemos a casita, volvemos a lo mismo. Ellos lo entienden. Sí, acabo de perder toda la rutina con un viaje a Puerto Rico que es a casa de mi cuñada. Pero bueno, papis y mamis, vamos a agradecerle a Amparo por toda esa información que nos diste. Muchísimas gracias. Ya saben, no dejemos nuestros bebesitos llorando. No, no, no se pueden dejar llorar. Hay que atenderlos. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Amparo, por haber estado con nosotros aquí en Tu Bebé. Y ustedes no se muevan de allí porque ya volvemos con más de Tu Bebé. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Tu Bebé. Hoy descubrimos que las estrías se pueden evitar controlando la subida de peso. Que el Hypno Birth es una técnica que te permitirá dar a luz con tranquilidad y casi sin dolor, en conexión con tu bebé y la felicidad del nacimiento. Recordamos lo importante que es para los padres estar con sus hijos y acompañarlos en cada uno de los momentos de la vida. Y que la ida a dormir de Tu Bebé puede ser algo placentero si pones un poco de disciplina, esfuerzo y mucho amor. Ha sido un placer para mí estar aquí hoy contigo en Tu Bebé. Te espero en el próximo programa. Hasta pronto. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de bmtv.com. Sube los videos de Tu Bebé y comparte tus ideas. Aquí estamos las 24 horas.